La Organización Política Alternativa Democrática Nacional del PRD en Tlaxcala anunció este jueves en conferencia de prensa su participación en el proceso interno para la elección de consejeros, delegados nacionales y estatales con el registro de planillas ante el Instituto Nacional Electoral, quien será organista el proceso. Se elegirán en una lista nacional 1.200 delegados y 320 consejeros, que de acuerdo con la votación total será el número de representantes que le toque a Tlaxcala y después a cada una de las expresiones. En el Estado se van a elegir de manera directa a 75 consejeros. La expresión Alternativa Democrática Nacional estará participando con planillas en todos los ámbitos, en el nacional, para consejeros y delegados, y en el estatal, así como con planillas en 17 municipios. Los consejeros estatales se elegirán el próximo 7 de septiembre a través de una jornada de votación entre los militantes y para el mes de noviembre se habrá de renovar la dirigencia estatal. Y tendrá una cobertura en la representación de las mesas receptoras de votos en todo el Estado, que de acuerdo a la proyección que nos ha mandado el INE, se van a instalar 78 casillas electorales, donde habrá 750 boletas por cada urna, con lo que se estará garantizando que todos quienes estén inscritos en el padrón, si así lo deciden, podrán ejercer su voto. Montiel Fuentes sostuvo que Alternativa Democrática Nacional tiene presencia en todo el Estado, con un padrón de militante superior a los 50.000 ciudadanos. Para el sistema de noticias, Adán Morales.